Igualdad, democracia, respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras. Autor de la famosa frase, mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado. Es considerado el padre del agrarismo por su lucha incesante para darle tierra a aquellos que la trabajan. Accesar un extraño enemigo, profanar con su plato el suelo y su patria querida. El cielo, un soldado en cada hijo te dio. Y al perdido solo y triste moró al tiempo. Y al perdido solo y triste moró al tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!